Buenos días, este es nuestro canal Carnes Argentinas y hace nueve meses que estoy trabajando en Toronto y les quiero contar cómo fueron estos nueve meses, qué hay en estos nueve meses. Bueno, quiero contarles que una diferencia muy grande entre lo que es Argentina y lo que es Canadá es que por ejemplo ser despostador en un frigorífico, que es el trabajo que yo hago, en un frigorífico de Argentina es tener un nivel de ingreso superior, por ejemplo, al de los charqueadores que es el que le sigue, a los empaquetadores o a los caladores de hueso o al personal de limpieza o a la gente que acomoda las medias reses en las cámaras o los productos para exportación en las cámaras porque la despostada es deshuesar, preparar los cortes que salen desde los novillos, de la medias reses de novillo o el canal, prepararlo directamente para que sea empaquetado para después ser exportado. Bueno, el tema de la despostada en Argentina se considera que los despostadores tienen un nivel de especializado, por eso ganan más que los demás compañeros que están dentro de la despostada. Bueno, otra diferencia son los encargados, los jefes, pero el despostador es un operario especializado. Bien, esa diferencia acá en Canadá no hay, no hay operario especializado, salvo los que manejan, es más, por ejemplo, los que manejan la sierra, que se cortan en muchos cortes, se nos cortan en la sierra eléctrica, en la circular, ellos pueden llegar a ganar un poco más que los mismos despostadores. El despostador, el sueldo despostador se nivela para abajo y se hace uniforme con la gente, aún los que limpian o los que acomodan las cámaras, son todos personal con el mismo nivel de ingresos. Bien, lo que varía es la antigüedad y los estatus migratorios que tengan las personas que, como nosotros somos contratados con un permiso de trabajo cerrado, con un World Permit cerrado, nosotros tenemos acceso a los sueldos más básicos y los que son residentes o ciudadanos pueden llegar a cobrar más que nosotros por el estatus migratorio que tienen. Bien, aunque hagan el mismo trabajo o que directamente tengan jerarquía como ser encargados del sector. Bien, eso es lo que quería decirles, que acá en Canadá se unifica el sueldo de los despostadores con las demás personas, con los demás operarios y se unifica para abajo, ¿no? Bien, otra diferencia es que, por ejemplo, si vos te asientas acá, no es como en Argentina que vos podés cobrar el sueldo igual, aún sin venir al frigorífico ni nada. Acá, si vos te asientas y es un accidente bravo o una enfermedad, para que te paguen, tenés que ir al frigorífico y hacer presencia, aunque te quedes en el sector de la despostada, vestido, cambiado, sin hacer prácticamente nada o alzando, no sé, un cortecito o algo, lo mínimo, pero si no, no te pagan. Y no se puede, obviamente, hacer ningún tipo de horas extras. Bien, cosas que encontré despostando acá, bueno, encontré un grupo de compañeros argentinos, yo tengo 57 años, yo pensaba que no iba a poder despostar más, estar en una despostada, porque en Argentina en esa edad no me contratarían, acá sí, en un momento en que estaban necesitando mucha gente. Ahora no están llamando gente de países sudamericanos, prácticamente, por ejemplo, en el trabajo que hacemos nosotros, que es una empaquetadora de carne, se están arreglando con la gente que hay en Canadá, es una política migratoria que hay ahora, que se ha frenado un poco, traer a inmigrantes, sino el gobierno quiere que se arreglen con la gente que hay acá. Ahora, si bien se están llamando inmigrantes, es de algunos oficios o especializaciones, por ejemplo, la salud, aún en la construcción está parado el tema de traer gente de afuera. Bien, ¿qué encontré? Bueno, encontré que debe ser lo más parecido a trabajar en la legión extranjera, que es una rama del ejército francés donde hay mercenarios de todos los países, porque es lo que uno se siente, como un mercenario que contratan de cualquier lado, de cualquier país. Hay muchísimos africanos, hay muchísimos asiáticos de toda América, europeos, muchos portugueses, chinos y chinas. Bueno, he encontrado mucha gente de Colombia, de México, compañeros colombianos, brasileños también, que son muy buena gente, que es muy macanudo tenerlos de compañeros. Tengo los mejores compañeros que son argentinos, que cuando pensamos por qué nos dicen agrandados de afuera, porque ganamos el Mundial de Fútbol, volvimos a ganar la Copa América, la selección argentina está en un nivel muy alto y eso hace que parezca que los argentinos somos agrandados en todo. Yo me doy cuenta que mis compañeros trabajan con unas ganas, con un esfuerzo, con unas pilas, como si los estuvieran supervisando todo el día. Y no es así. Tenemos muchos compañeros que ya hace mucho tiempo que están acá y realmente trabajan para cumplir las horas, lo menos posible, lo justo, lo necesario. Pero mis compañeros, entre nosotros o entre ellos, inclusive a mí, nos pechan para que trabajemos mejor, nos empujan a que trabajemos mejor, como si tuviéramos que rendir examen, como si ser despotador argentino o charqueador fuera un orgullo. Y eso es realmente muy lindo, eso es realmente muy, pero muy lindo y muy emocionante, porque a veces estoy trabajando y estoy viendo que si bien hay un jamaiquino que está a los gritos diciendo, hay labio Canadá, hay un coreano que está insultando en inglés porque tiene mucho trabajo pero al final no quiere que lo ayuden, hay un filipino que despota sin mirar haciéndose el agrandado, hay una línea de mujeres chinas que trabajan como si fueran hombres, con una polenta, unas ganas bárbaras. Los argentinos que hay en la desportada se destacan, cada uno de mis compañeros se destacan, cada uno de mis compañeros parece que tuviera puesta la camiseta de la selección argentina y yo creo que la sienten y dan lo mejor que pueden, lo mejor que pueden, lo cual me hace sentir un orgullo tremendo. He aprendido muchas cosas, he aprendido como gente de diferentes idiomas, que obviamente ninguno habla muy bien el inglés, hay pocos que hablan muy bien el inglés, se entienden y se hacen entender de una forma impresionante. Hasta acá estos nueve meses es una experiencia muy enriquecedora. Les agradezco mucho que hayan visto el video y si tienen alguna pregunta que hacerme, espero que me la planteen o que me manden un whatsapp, se lo voy a dejar en la caja de descripciones. Dios los bendiga mucho, un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.